La cultura oriental en Francia no ha sido nada bueno para los franceses. En primer lugar por la violencia, porque claro, es otra mentalidad. La cultura oriental no respeta los derechos humanos. Yo he visto ya varias personas llorando, franceses llorando, mujeres llorando, ante funcionarios de las colonias de Francia. ¿Por qué? Porque estos franceses van a buscar una solución y estos señores prefieren ayudar a los de su país y tener a los franceses a otro nivel porque se justifican con una historia que ni siquiera muchos de ellos vivieron. La realidad es esta. Yo no quiero que nadie llore. Yo quiero que el mundo sea de todos. Pero eso sí, que todos respeten la ley y haya una gran fraternidad en el mundo. Es la realidad. Y sí, en Francia, hay muchos de ellos que saben de Boulot, que son de funcionarios, que son nes en la colonia francesa, que son de la mentalidad oriental. Y por eso, hay muchos de ellos que son de la mentalidad oriental, que son de la mentalidad oriental y que son de la mentalidad oriental. Y los de ellos que son de la mentalidad oriental, prefieren los de ellos que son de la mentalidad oriental. Les donan todas las prioritías. Y a los otros, ser una paz de prioridad. Merci beaucoup por vuestra atención. Carlos Alberto Agostas Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre.